De verdad que ha sido una experiencia genial, ya que ves de primera mano todo lo que ellos hacen y operativas en vivo, donde pueden darse como no pueden darse, que es lo normal en el training. Si uno analiza o no hace una auditoría de tu gestión o de tu training o de tu forma de operar, no te vas a conocer. Y así es igual para todos. Lo que pasa es que uno no termina de conocerse como ser humano. Y como dicen por ahí, no se mide, no se gestiona. Totalmente. Y eso es lo que buscamos, presentarlo. Un manejo profesional en este negocio, que es lo que siento que muchas veces hace falta, porque todo el mundo puede meter operaciones por la altísima condición de democratización de esta industria, pero no todo el mundo lo mete de manera profesional. No todo el mundo entiende bien lo que está haciendo. Todo el mundo va ajustando y va evolucionando con el mercado. La mayoría de las personas que empiezan con nosotros, con tú, son personas que tienen esa visión de hacerlo de manera profesional. Como si fuera su propio negocio. Tú lo estás diciendo, bueno, yo manejo mi negocio de operar en un mercado, haciendo trading en la mañana, manejo dos, tres horas de manera profesional y de ahí me voy a mi otra profesión. Hasta que llegue un momento que este te puede dar muchísimo más que lo otro. Vas como más preciso, o sea, tienen un paso a paso, un ABC. O sea, te dicen cómo hacer las cosas desde el principio y sobre todo tienen una academia web donde eso te permite a ti ir avanzando o si no retrocediendo para ver y verificar tus errores. Eso es algo que para mí tiene un gran valor, igual que el acompañamiento que te dan directamente ellos. Lo que hay que hacerlo es de manera seria, profesional, con un compromiso y disciplina que es la que tenemos que trabajar con ti. Y tomar en conciencia que no vas a saber todo de nuestro lado. Esa ansiedad te mata. Sí, entonces obviamente es buscar la forma de ser bueno en algo que te sentas bien. ¿Qué le dirías a Juan Carlos de hace una semana que te está viendo? ¡Wow! Sigue para adelante, piensa positivo y échale un cambio. ¡Vamos para adelante! Yo necesito que recuerdes la energía que estás sintiendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque van a venir momentos de mucha euforia y momentos de mucho miedo. Pero en estos momentos tienes fresca esa energía. Yo de verdad me siento súper emocionado y fascinado de haber participado acá. Tener el contacto directo con ellos, feedback directo. Y ha sido muy emocionante también el grupo que se ha formado y la energía que se ha formado entre todos los compañeros. Es una herramienta para independizarte, diversificarte, conocerte, saber tus emociones, conocer tu temperamento y después dominar eso. Ya eso es una ganancia muy, muy, muy grande. De verdad que les recomiendo infinitas gracias a Dani, a Seba, a Manny, a todo el equipo en general, porque atrás de ellos hay un gran plantel, un gran equipo, desde la persona que hace la entrevista hasta los que corrigen, los que están atrás, el soporte técnico, todo. De verdad que muchísimas gracias, sobre todo, por ir alimentando y cambiando vidas, que es lo más importante. Dando esa pequeña enseñanza, esa pequeña herramienta para que uno tome el camino, la decisión o siga la secuencia de ir cambiando los momentos de nuestra vida. Para buscar, por lo menos en mi caso, tiempo. Lo que quiero es libertad de tiempo.